Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 82 se llevará a cabo el gran desafío a muerte en el box negro, en donde Natalia, Plot, Santi y Hércules se enfrentarán a muerte, en el box negro por su cupo para la semifinal, los sentenciados dejarán todo en la pista ya que ninguno quiere irse. Hay que tener en cuenta que el desafío 20 años se grabó hace algunos meses, por lo que todo el equipo de producción tiene conocimiento sobre lo que pasó en cada prueba y los movimientos de lo que va a suceder en los próximos capítulos. De ahí que ahora se conozca tanta información filtrada, pues todo el contenido es pregrabado. Desde hace varias semanas en redes sociales han filtrado videos tipo spoiler, donde dan a conocer todos los detalles sobre lo que se viene para este final de la competencia, entre ellos el nombre de los eliminados. Según estos spoilers confirman que los eliminados de este ciclo serán Hércules y Glot, todos dos del equipo beta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!